Sí, gracias por este contacto para las redes sociales. La visita gubernamental a Granma del primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, inició aproximadamente a las 8 de la mañana por la empresa pesquera industrial de Granma, Epigrán, ubicada en el costero municipio de Manzanillo. La entidad actualmente prioriza la exportación de camarón y langosta, de ahí su interés económico para la provincia y el país. Hasta el momento, Valdés Mesa ha insistido en que la industria tiene plataformas y potencialidades para incrementar los rendimientos para la exportación, el consumo nacional y también el mercado en divisa. Al primer vicepresidente lo acompañan en esta visita a Granma la ministra de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones, y Ulises Gilarte de Nacimiento, el secretario general en el país de la Central de Trabajadores de Cuba. En estos momentos hizo su entrada a la industria para dialogar con los trabajadores. Esta es una noticia en desarrollo, así que estaremos en contacto próximamente.